Muy buen viernes para todos los televidentes. Este viernes 4 de febrero te vamos a contar todas las noticias que tenés que saber de las últimas 24 horas con nuestra compañera Paola Rial. ¿Cómo te va, Paola? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buen viernes para vos y para toda la audiencia. Exactamente, un viernes gris en la ciudad de Victoria. Estamos esperando, ¿no es cierto?, que se confirme si se va a realizar o no el torneo Copa. En la programación de la 90.3 vas a poder seguir y te vamos a contar, o la L339, si no sos de la ciudad, si estás más alejado y querés venir a la ciudad, te vamos a contar si se realiza o no el torneo Copa. Pero si te parece, Paola, comenzamos con las primeras notas que tenemos, porque tenemos notas muy interesantes, mucho tienen que ver con el COVID. Exactamente, en la primera nota la tenemos a Nelly Amilibia, que nos comenta sobre la posta respiratoria que se emplazó a partir del martes, primero de febrero, en el SIC. Algo muy importante porque así se van a poder atender todas las personas que tienen algún tipo de patología o enfermedad respiratoria, que quieren saber si es COVID o no y no se pueden acercar al hospital o quieren otra alternativa, entonces va a estar funcionando el SIC. Pero para que nos comente bien quiénes se pueden atender y en qué horarios, tenemos a Nelly Amilibia. Efectivamente, a partir de febrero, hemos instalado junto con el director de atención médica de la municipalidad, en el SIC, una posta respiratoria que va a servir de consulta a los pacientes que tengan síntomas de COVID o compatibles con COVID, en donde van a ser evaluados por un profesional y luego, si es necesario, se realiza el test directamente en ese mismo lugar, sin necesidad de trasladarse hasta el hospital. La idea de la misma es descongestionar la guardia del hospital y el servicio de laboratorio y tener dos puntos importantes de salud dentro de lo que es la ciudad de Victoria para que la persona que presenta síntomas compatibles con COVID pueda asistir. ¿A quién está dirigido esta posta respiratoria? ¿A cualquier grupo de edad o hay un grupo de edad específico? No, la posta respiratoria está abierta a todo tipo de pacientes de cualquier tipo de edad donde el médico va a evaluar de acuerdo a los protocolos de provincia si se considera necesario el hisopado. Teniendo en cuenta, por supuesto, personas mayores de 60 años, adultos de riesgo, embarazadas, esos están dentro de lo que es el protocolo. Y el resto, si son personas que están dentro de un grupo comunitario de riesgo, también es evaluado por el profesional. O sea, puede acudir cualquiera y el médico va a tomar, de acuerdo a los protocolos y a las pautas, la necesidad o no de hisopar. Si no, si hisopa, ¿se puede declarar que tiene COVID también por cuestiones clínicas o si se llega hasta el lugar, lo más probable que se lo hisope? De las dos maneras. Aquellos que son contacto estrecho de un caso positivo, no es necesario hisoparlo, pero sí el médico lo va a evaluar para ver si esos síntomas son compatibles. Y si es así, lo va a declarar por criterio clínico. Va a tener una evaluación médica y, si es necesario, se va a hisopar. Otra problemática que se ha dado con estos casos de COVID declarados sin hisopar es la certificación para presentar en el trabajo. ¿En este caso se le dará certificado a las personas que concurran ahí? Sí, el sistema es el mismo. Se sube al CISA, que es el registro único que tenemos epidemiológico, y de ahí después se va a bajar su certificado de salud que está dentro de lo que dicta las normas. Y si es necesario, también puede solicitarle al médico que lo asiste un certificado común, como el que hacemos en cualquier consultorio, donde registra los días de reposo que necesita para cursar la enfermedad. ¿En qué días y a qué horario puede concurrir la gente al CIC para hisoparse? Bueno, el horario es de lunes a viernes, de 15 y 30 a 18 y 30 horas. Tiene que concurrir al Zoom del CIC, ya está señalizado, y donde tenemos un personal administrativo, un personal de laboratorio que hisopa, y el médico que va a ser quien revise el paciente. LTE 39 es tu radio. Muy bien, estamos entonces con la nota de Nelia Milivia, muy explicativa, ¿no?, de todas las personas que pueden acudir al CIC y en los horarios en los que se puede acudir. Recordá que si te quedó algo pendiente, querés revivir alguna parte de la nota, solamente tenés que buscar este video en Radio Victoria, y lo vas a encontrar ahí colgadito, lo vas a poder revivir durante el fin de semana y en los días restantes también. Pero antes de seguir con la información, te quiero recordar que tenemos entradas para el carnaval. Este sábado se va a estar realizando la segunda noche del carnaval y la elección de las representantes del carnaval. Nos vemos quién es la elegida, quién va a ganar entonces este certamen. Recordá que todavía podés votar, ingresando a la página de Victoria Turismo Air, ahí vas a poder darle me gusta a la foto de la candidata que sea de tu preferencia. Nosotros tenemos entonces tres entraditas para regalar, lo que tenés que hacer es comentar esta transmisión en vivo o cualquiera de los otros videos de LT39 te informa y antes de terminar la programación en vivo vamos a estar comentando quién se gana cada una de las tres entradas entonces que tenemos para ofrecerte. Pero para poder seguir acompañándote, vamos con más información. Exactamente, vamos a escuchar a Mabel Albornoz, quien es la secretaria de la Comisión Directiva del Hogar de Niñas. Recordemos que el Hogar de Niñas, la residencia socioeducativa, tiene dos partes, por un lado la parte estatal y por un lado la parte, la Comisión Directiva, que es quienes pagan algunos sueldos y quienes dueños del edificio, mientras que el ComNAP se hace cargo del cuidado de los chicos a través de los promotores de derechos y la directora del ComNAP. Es un ente mixto que está trabajando hace muchísimos años en la ciudad de Victoria y que lo desarrolla muy bien a su trabajo. En este caso la Comisión Directiva generalmente suele hacer un número de rifa para poder colaborar con los gastos, que son muchísimos los gastos. Bueno, nos cuentan cómo es la metodología de trabajo de la venta de estos números a prestar atención y también nos cuentan que se pueden asociar. Pero si te parece, le escuchamos a Mabela Gornor. Sí, largamos una rifa a fin de diciembre, está en circulación, muy probablemente lo esté visitando algún vendedor y le pedimos a la gente que pueda colaborar, nos ayudaría muchísimo porque hay muchas cosas para hacer en el edificio del hogar, en el hogar mismo, a las nenas también. Así que bueno, muy probablemente lo visite un vendedor y después va un señor que le lleva el número en concreto. El señor va y lo ofrece, un señor y otro va y lo concreta llevando el número. O sea que el vendedor solamente vende pero no le tiene que ni cobrar ni le entrega ningún número. No, no, no. El vendedor va, anota si vos querés y va otra persona y te entrega el número y él te cobra. ¿Cuál es el costo del número? La cuota es de 350 pesos. Y si la gente se quiere comunicar con ustedes para poderle pedir un número, ¿cómo lo pueden hacer? ¿A qué teléfono se pueden contactar? ¿O en alguna red social? El número que se puede contactar es un celular 3436-5152-24. Es el número de la presidente que es la señora Noemí Castaño. ¿Y qué otras cosas además se están realizando para ayudar a la residencia socioeducativa? Mirá, el año pasado tuvimos una campaña de socios, nos fue muy muy bien. Siempre le pedimos a los socios que cuando vaya la cobradora que por favor no la hagan ir y venir y que puedan abonar aunque sea una sola cuota. El año, este año no lo quisimos aumentar, está a 600 pesos. Es barato para una institución que realiza un fin importante con las nenas de educarlas, de acompañarlas, de contenerlas, junto, obvio, con el COMNAF que es su tarea principal. Ahí estaba la palabra de Mabel Argonó contándonos acerca de esta metodología de trabajo y a tener en cuenta esto último que decía, si colaborás con la institución porque colaborás porque te sale de adentro, porque tenés ganas, tratá de comunicarte con las colaboradoras, con las cobradoras para no hacerla ir dos o tres veces porque si no generás un gasto bastante importante en la cobradora, pero además después a los cobradores no les da muchas ganas de seguir siendo a cobrarte a seguir cuatro veces para cobrar un número de societarios que vos elegiste ser socio, entonces tratemos de ponernos de acuerdo y colaborar en todo sentido. Está bueno que se colabore con el hogar, pero también colaborar con la persona que va a cobrarte. Exactamente. Y bueno, y tenemos mensajes en nuestro vivo, en los comentarios. María José nos pregunta, ¿se sabe algo de terceras dosis para niños de 3 hasta 17 años inclusive? Hasta el momento en la ciudad de Victoria no se están vacunando a esta franja etaria. ¿Por qué surge la confusión? Porque el Ministerio de Salud a nivel nacional dijo que a partir, digamos, de ahora se pueden vacunar con tercera dosis o dosis de refuerzo, como les guste más a ustedes llamarlo o como lo entiendan, a los adolescentes de 12 a 17 años. Pero esta orden todavía no ha llegado a la provincia, todavía no hay un cronograma que diga cuándo se van a estar aplicando terceras dosis a esta franja etaria. Hoy se estaba realizando en el hospital Fermín Salaberry, aplicación de terceras dosis para mayores de 30 años. Muy ordenado todo, a partir de las 7 de la mañana en punto, se estaba vacunando, había un poco de cola, pero bien ordenadas varias mesas, así que se pudo realizar la vacunación con completo orden, pero ya les decimos, para mayores de 30 años. Veremos la semana que viene qué franja etaria será la que se vacune. Uno especula que sería mayores de 20 porque vienen vacunando, digamos, en franjas de hasta 10 años. La semana pasada fueron 40, estas semanas son 30. Entonces, suponemos que será mayores de 20 o se repetirían los mayores de 30, se ha quedado mucha gente sin vacunarse en estos días. Recordemos también que la aplicación de dosis primeras y segundas para niños de entre 3 a 11 años se realiza en los CAPS, es decir, en las salas de vacunación. El horario de 8 a 18, ¿sí? Exactamente. ¿Qué son los CAPS? Porque si no, a veces se cree esta confusión, ¿qué son los CAPS? Los CAPS son las salitas municipales donde tienen que llevar a los chicos, como bien decía Paola, de 3 a 11 años. Ahora, la franja etaria que estaba hablando Paola, que bien hacía referencia al tema de tercera dosis, de 2 a 17 años, se estaba vacunando en el SIC, ¿no es cierto?, de 8 a 11 horas, lunes y martes. A tener en cuenta que estos horarios, igual, vayan a consultar al SIC, nadie le va a contestar mal, la verdad que el personal del SIC está trabajando a full, porque todo el personal de salud, tanto de las salitas municipales, el SIC que es un poco más complejo que la salita porque tiene otras atenciones también, están, y el hospital, ni hablamos, ¿cierto?, están bien predispuestos para erradicar esta enfermedad que ya ha cansado a todo el mundo. O sea, llega un momento que uno se canta. Entonces, pasamos en limpio toda esta información para que quede bien clara. Los chicos de 3 a 11 años pueden ir todos los días, es decir, de lunes a viernes, en el horario de 8 a 18, se están dando 50 turnos por día aproximadamente, ¿sí?, y se está vacunando entonces con primera y segunda dosis para niños de 3 a 11 años. Los chicos de 12 a 17 años, lunes y martes, en el SIC, se están aplicando primeras y segundas dosis. Todas esas dosis tienen que, o sea, para aplicarse la segunda dosis tienen que esperar 21 días desde la primera aplicación, ¿sí?, para aquellos que no saben cuándo, eso si se dieron la primera, cuando darse la segunda, 21 días tienen que esperar. Si, en el caso, porque también nos han preguntado mucho, en el caso de que hayan pasado o cursado la enfermedad, luego de aplicada la primera dosis, una vez que tienen el alta, ya pueden ir a aplicarse la segunda dosis. La espera es para los mayores de edad que han tenido COVID y quieren darse la dosis de refuerzo, ahí sí tienen que esperar 3 meses. Espero que haya sido clara esta información, cualquier duda que ustedes tengan, nos escriben y tratamos de despejarla. Exactamente, ya que estamos hablando de COVID y de esta enfermedad que nos ha cambiado la forma de vivir, nos ha cambiado, no sé si nos hizo mejor persona como se creía en un momento, eso no lo sé. No lo sé. Pero sí nos ha cambiado la forma de vivir, nuestro comportamiento, ahora andamos con barbijo, vamos a un negocio con barbijo, nos lavamos las manos con alcohol en gel, entre otras cuestiones que antes no la teníamos. Si te parece, Paola, presentamos la siguiente nota que es muy importante. Sí, en este caso Analia Ganciaga nos habla sobre el test de COVID que se puede empezar a comprar en las farmacias, ya ha llegado victoria, pero para más información escuchamos la entrevista que le estaban haciendo muy completa, Agustín Rebocio y Verónica González estuvieron hablando entonces ayer con Analia. Este es un test de autoevaluación que ha salido a la venta en esta semana, antes no podíamos tener acceso porque no estaban autorizados, entonces en principio la farmacia se tiene que inscribir en un registro para poder venderlos, la farmacia que quiera, así que no todas las farmacias estarán inscritas o quizás sí. En principio te inscribís y bueno, salieron a la venta, o sea que los compras directamente en droguería, lo que pasa es que hay una limitación ahí, las droguerías no te venden demasiada cantidad, algunas te venden 10 unidades por día o 5 unidades por día, son poquitas. Y bueno, se compran, se ingresan en un sistema porque es todo un sistema de trazabilidad para poder saber quién lo va a comprar y a dónde va destinado ese test. Así que la persona que se lo quiere hacer va a la farmacia a comprarlo y se ingresan todos los datos de la persona que se lo tiene que hacer. Suponte que es para una persona y va a comprarlo otra, se ingresan los datos de la persona que se lo va a hacer. Es decir, que se necesita DNI, se necesita domicilio, teléfono, todos los datos de la persona que se va a hacer el test. Bien, el test es fácil de hacer, lo que sí hay un compromiso desde la persona que se lo lleva de avisarle a la farmacia cuál es el resultado. También lo puede hacer desde una página web, pero ya que deja su teléfono, a mí en particular lo que me ha pasado es que enseguida me avisan el resultado que les da, porque nosotros tenemos que informarlo. Tiene 24 horas para decirnos qué resultado le dio. La verdad que es engorroso si no fuera así, porque las farmacias si pasan siete días y no informa, no puede volver a comprar. Entonces, bueno, se necesita eso, que el paciente informe, que le dio positivo o negativo. Hay que el compromiso, por supuesto, social para que esto pueda seguir funcionando. ¿Cómo es el test? Digamos, contanos un poco cómo es el aparato, cómo se hace el autotest. Perfecto. Viene en una cajita, se llama inmunovío, en este momento es el único autorizado a la venta. Tiene un hisopo que es largo, tiene una solución buffer, entonces se utiliza ese hisopo en las dos fosas nasales, se coloca en esa solución, se le pone una tapita y de ahí se colocan dos gotitas en un cassette que viene y ahí te arroja el resultado con rayitas muy, muy similar a lo que es un test de detección de embarazo. Así que es rápido, tiene toda la explicación. Nosotros en realidad en mi farmacia les damos una fotocopia donde tienen toda la explicación de cómo hacerlo y cómo debería dar el resultado. Y bueno, si te da dos rayitas, es positivo. ¿Se tiene que mantener alguna cadena de frío o no en este caso? No, 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 para nada. No. Es muy sencillo. Es muy sencillo. No necesita cadena de frío. Es el único que hay en este momento en el mercado y tiene un precio establecido que sale 1.650 pesos. Perfecto. ¿Cómo ha sido la recepción, digamos, en estas horas de la gente si ya lo ha ido a adquirir? Bien, a ver, yo la verdad que lo empecé a tener recién el lunes a la tarde y tampoco es que adquirí muchas unidades para ver qué pasaba. Pero bueno, sí, enseguida la gente ha ido a comprar y he tenido de todo en realidad. Me han avisado rápido los resultados. Nosotros les pasamos el WhatsApp de la farmacia y me mandan una foto o me avisan y he tenido negativos y he tenido positivos. Así que sin problema. Y la gente tampoco sin problema. La gente más bien quiere saber si realmente tiene el virus o no. Porque uno se siente mal y no sabe si es un refrío o si es. Y bueno, mejor saberlo. ¿Porcentaje de efectividad de este test? Mirá, vos tenés las tres opciones, por supuesto, que de negativo, que de positivo o que sea dudoso. Tenés las imágenes. Dudoso es cuando no apareciera ninguna rayita. O bien que aparezca solo el positivo, digamos, y no el del control. Eso es dudoso. El porcentaje es alto. A ver, todo depende, por supuesto, si te lo haces bien. Pero el porcentaje es alto. Es como un test de embarazo. Enseguida te da. Honestamente, enseguida te da. Lo he visto y es rápido. Incluso te dice que tenés que esperar y no, no. Es rápido. Pones ahí las gotitas y sube la solución y te da rápido. Así que sí, te diría que es muy alto el porcentaje de efectividad. Ah, buenísimo. Eso es para llevar tranquilidad por ahí. No sé si ustedes saben cómo tienen que actuar o si les ha llegado la consulta, la duda de las diferentes personas. Si necesitan, por ejemplo, ya que en el caso de que le dé positivo, debe, obviamente, aislarse y tomar todos los recaudos. Como siempre. Exactamente. Como siempre. Es más que nada la persona que le da positivo, saber cómo tiene que seguir su día diaria. Si puede ir al trabajo si le da negativo y si le da positivo, bueno, no. Ya quedarse en su casa. A ver, esto yo personalmente considero que se puso a la venta para descomprimir la situación, de que no había reactivos, de que la parte pública ya no podía afrontarlo. Y está perfecto. O sea, la responsabilidad está en cada uno de tratar de hacérselo bien y tratar de informar y tratar de informar verídicamente, por supuesto. Me parece que está bueno que esté a la venta. Me parece con un precio accesible también. Y es más que nada para cuidarse uno y sus familiares. Esto es lo mismo de siempre. Aislarse, si tenés un contacto estrecho, bueno, por lo general ahora se está dando como positivo, pero si uno tiene la posibilidad de aislarse solo en un ambiente familiar, bueno, también está bueno. Claro. ¿No sabe si se puede pedir algún tipo de constancia? Porque seguramente al tener que quedarse aislado y faltar, por ejemplo, al trabajo, esto le sirve. ¿Ustedes pueden extender algún tipo de certificado de que se lo hizo o el resultado? Sí, es verdad. Cuando vienen a comprarlo, te sale el sistema, que cuando vos ingresás todos los datos, te arroja por duplicado una constancia en donde vos le haces firmar. En realidad es constancia de que lo compró. No te dice el resultado porque, de hecho, el resultado se informa después. Pero sí se les da una constancia en la farmacia de que está comprado y salen todos los datos del paciente. Así que no se puede utilizar, digamos, para algún tipo de trámite, porque no está el resultado si es positivo o negativo. El resultado, exactamente. Después nosotros lo informamos al resultado. O sea, no me ha pasado que alguien venga a la farmacia a decirme, bueno, imprimime el resultado, pero está disponible porque nosotros lo informamos. A mí, en lo personal, lo que me ha pasado es que directamente me lo pasan por teléfono y yo lo ingreso. Le tengo que dar un ingreso en el sistema y a mí me queda la base de datos. O sea, que si alguien quisiera, podría venir a buscar el informe donde dice positivo. La idea, digamos, decías que por el momento hay pocos a disposición, o son pocos los que se le están vendiendo a las farmacias. ¿La idea es de que esto vaya aumentando la posibilidad de compra? Mira, no sé bien qué stock tendrán las drogerías, honestamente. O sea, nosotros nos limitaron a la compra de 10 por día. Yo, en lo personal, considero como que ya bajó un poco la demanda de la gente. Me parece que esto en enero fue más furor, más que nada porque estaban las fiestas que mucha gente se contagió y porque mucha gente se quería ir de vacaciones. A mí me parece que en este momento ya bajó la demanda. Pero igualmente, suponte que vos compras 10 por día, tenés 20, 30, 40 en el stock, somos muchas farmacias en la ciudad, me parece que andaría bien por ahora. Perfecto. Yo creo que lo limitan porque te imaginas que, no sé la cantidad que habrán entrado de importación, pero son muchas las farmacias del país y quiero imaginar que la mayoría de las farmacias se adhirió para poder venderlo. Eso no lo sé. ¿De qué origen es el producto? Chino, por supuesto. Chino. ¿Es para todas las edades, no? ¿Lo pueden utilizar? Es para todas las edades, sí. De hecho, este en particular tiene las dos opciones de hacerlo con la secreción nasal y también con saliva. Por lo general, la gente se lo hace con secreción nasal porque es lo más rápido. Ahí estaba. Entonces, Analia Gazzaniega, que nos comentaba sobre este test de COVID y una aclaración muy importante. Si bien uno puede ir hoy a la farmacia, comprarlo y decir, yo voy a viajar a algún lugar el miércoles o me voy a ver con alguien y quiero saber si tengo o no el COVID y se lo puede guardar unos días, no se recomienda que uno lo compre para tenerlo por las dudas. ¿Por qué? Porque como bien explicaba Analia en la nota, esos tienen que llenar un formulario de cómo se realizó el resultado, cuál fue el resultado, si fue positivo o negativo. Tienen un espacio para poner, la persona todavía no se lo realizó, pero es un espacio que dura un tiempo. Entonces, se recomienda que no lo compre uno para guardárselo, además le da la oportunidad de alguien que sí lo necesita hacérselo en ese momento de tenerlo, porque como bien decía, todavía no hay una gran cantidad de test disponible para la venta. Así que a tener este dato en cuenta, es una opción muy recomendable para despejarse la duda si uno tiene COVID o no. Exactamente. En el día martes, si mal no recuerdo, un camión que iba desde Buenos Aires hacia la ciudad de Paraná, tuvo un accidente, perdió el control del camionero, se chocó el puente y quedó colgado. Luego el día de la lluvia, los primeros vientos que hubo antes de la lluvia, hizo que este camión se cayera hacia la parte de abajo del puente. El camión quedó tirado y quedó roto el guarraí. La primera información que teníamos por parte de la policía, porque primero habían venido dos grúas, no lo pudieron levantar al camión por el tamaño que tenía, entonces estaban esperando que vengan dos grúas más grandes, que son las que ustedes pueden ver en las imágenes, que fueron las que retiraron finalmente el camión, y nos decían desde la policía, por una cuestión de seguridad, no se iba a habilitar el paso hasta que no se arreglara el puente. La primera idea era mantenerlo cerrado hasta el día lunes, porque no se sabía si iba a llegar la grúa y además si se iba a poder reparar el guardarraí del puente. Por suerte, ayer a la tarde, alrededor de las 18.30, llegaron las dos grúas, pudieron sacar el camión, bomberos limpió la ruta, como siempre un bombero voluntario dando una mano en todo, pudieron limpiar la ruta con cal porque se volcó combustible, por supuesto, y hoy, en la mañana de hoy, el personal de Vialidad Provincial estuvo trabajando en el puente y pudo reparar finalmente el guardarraí. Esto hace prever que de un momento para el otro ya se va a estar habilitando. Igual tenés en cuenta que si necesitas viajar a Paraná, Guarramira, Crespo, Apuiga, cualquier lugar de estos, pueden ir por la variante. Muy bien, ahí estamos entonces con la información de último momento, nos acaba de llegar esa información y queríamos compartirla con ustedes. Antes de seguir con la última nota que tenemos adaptada para este mediodía, queremos informarles de los ganadores de las entradas para el carnaval. Tenemos como ganadoras a Sandra Labus, María José Ferreira y Clarisa. Clarisa, tenemos entonces esos ganadores. Nosotros nos vamos a comunicar por Facebook, justamente les vamos a mandar un mensajito a quienes hayan ganado por si no nos están viendo en este momento para que sepan aparte exactamente quién es la persona porque me imagino que debe haber algunos nombres que se pueden llegar a duplicar. Así que nos vamos a estar comunicando con las ganadoras, en este caso, de las entradas para el carnaval por interno y las van a poder venir a retirar entonces a la radio. Exactamente. Ahora vamos a escuchar una nota que la hacía nuestro compañero Agustín Rebocio, a la profesora D'Angelo, quien es la coordinadora del programa presente y nos explica de qué trata el programa presente. Vamos a escucharla. El programa presente es un programa que se encarga de la vinculación de los alumnos que han tenido una trayectoria discontinua. Es decir, aquellos alumnos que han dejado la escuela por algún motivo, generalmente el año pasado, hace dos años, se vienen interrumpiendo las trayectorias por la pandemia, generalmente. Pero hay alumnos que la han dejado por otros motivos también. ¿Qué trabajo se ha hecho para tratar de buscar que regresen a las instituciones educativas? Bueno, nosotros ahora, en esta etapa del año, lo que le estamos ofreciendo a los estudiantes es hacer los talleres de verano. Nosotros vamos visitando los hogares con las promotoras y los invitamos a que hagamos talleres, que generalmente los talleres tienen actividades artísticas, actividades de expresión corporal, de lectura y escritura, y además van a trabajar al aire libre, van a hacer actividades físicas al aire libre. En estos talleres también se van a reciclar material para que el alumno tome conciencia de lo que es el cuidado del medio ambiente. ¿Qué es lo que se han encontrado las promotoras que han estado haciendo estas recorridas, básicamente casa por casa? Mira, soy acompañado de las promotoras y generalmente la atención ha sido muy buena. Lo que sí, hay muchos chicos que se han desvinculado. Hay chicos que han tenido una trayectoria nula, o sea que no han ido a la escuela, y otros chicos que han tenido una trayectoria escolar intermitente. Es decir, que han ido, han dejado varios meses o varias semanas, y bueno, eso es lo que encontramos nosotros en la escuela. O sea, perdón, los hogares que hemos visitado. ¿Hay algún porcentaje, por ejemplo, del año pasado, de cuántos chicos, digamos, dejaron los espacios educativos? Sí, según las estadísticas, porque, bueno, el programa presente también está apuntado a nivel inicial. Pero en nuestro departamento no tenemos una vinculación, no hay chicos con vinculación nula a nivel inicial. Pero sí, en la primaria hay 136 chicos que están desvinculados, y en la secundaria hay 104 chicos también que están desvinculados de la escuela, que tienen la vinculación nula, que en total forman, son 240 alumnos que están desvinculados de las instituciones educativas. ¿Por diversos motivos o básicamente por lo que fue el tema de la pandemia? Sí, sí, por diversos. Generalmente, sí, hay otros motivos por los cuales los chicos han dejado la escuela, pero generalmente es por la pandemia. O porque han sido pacientes de riesgo, o porque las personas con las cuales conviven en sus hogares también son pacientes de riesgo. Pero sí, el motivo fundamental es la pandemia. ¿Dónde se van a estar desarrollando los talleres? ¿Cuáles serán los lugares? Bueno, en los talleres hay distintos puntos estratégicos de la ciudad, como por ejemplo, que ya se inauguró esta semana. Los días martes y jueves, en el quinto cuartel, en la capilla San Benito. Estamos de 9 a 11 de la mañana, esperando a los alumnos ahí, con las actividades que yo ya te mencioné, para que ellos desarrollen. Después estamos en el Club Gimnasia. Los horarios son de 8 a 10 de la mañana, los días lunes y miércoles. Y en la capilla San José, los días viernes, de 9 a 11 de la mañana. También, si las familias escuchan ahora, digamos, que se pueden acercar a los diferentes nodos por si quieren inscribirlo a los chicos también. Nosotros hemos ido casa por casa a buscar a los estudiantes. Pero también, si las familias llegan a escuchar, se pueden acercar hasta los nodos para brindarles diferente información o inquietudes que ellos tengan. Perfecto. ¿Hasta cuándo se van a estar llevando adelante los mismos? Y ahora empezamos el 15 de enero y se van a estar desarrollando hasta el 15 de marzo. De 15 de febrero al 15 de marzo. La intencionalidad es, digamos, que cuando comience el ciclo lectivo estos chicos se puedan incorporar. Sí. El programa presente tiene tres objetivos, que es la revinculación, el reingreso y la permanencia del estudiante a la escuela. Nosotros cuando vamos a los hogares, generalmente le explicamos a la familia lo importante que es el estudio, la educación. Es un derecho que ellos tienen y lo tienen que hacer valer. El recibimiento ha sido bueno, pero ha sido una tarea compleja para los promotores, porque me imagino que se habrán enterado, conocidos historias, en algunos casos, tal vez bastante duras. Sí, sí, por supuesto. No es la tarea fácil buscar a los estudiantes, porque a veces, por ejemplo, hay distintos lugares de Victoria que no están, las direcciones, por ejemplo, no están bien. Los chicos se han ido de ese lugar donde vivían y no los podemos encontrar. Pero después, con el tiempo, si los usamos o bien a los chicos, ahora, el 11 de febrero, generalmente los docentes volvemos a la escuela y, bueno, ahí nos van a dar la lista de los chicos que están desvinculados y que nosotros tenemos que empezar a buscar. Reiteramos, entonces, Ercilia, para aquellos que todavía no, bueno, por qué motivos no lo hayan contactado, ¿dónde y en qué día y en qué horario pueden ir, digamos, a inscribirse? La gente del Quinto, estamos encenando en la Capilla San Benito los días martes y jueves de 9 a 11 de la mañana. Perfecto. Después, en el Club Gimnasia, son los días lunes y miércoles, de 8 a 10 de la mañana y en la Capilla San José es de 9 a 11 de la mañana. El ET39 es un radio. Ahí estaba la profesora D'Angelo contándonos acerca de este programa presente, que es muy interesante, ojalá se pueda llevar lo mejor posible adelante, lo más eficientemente, hay 200 chicos que perdieron la escolaridad el año pasado. Ojalá la puedan recuperar. Exactamente. Por ahora es toda la información que teníamos para compartir con ustedes. Sigan conectados, tanto a través de nuestra página Radio Victoria, que les vamos a estar comentando todas las noticias importantes, como también vamos a estar a través de FM 90.3 y AM 980. Nos despedimos ahora, será hasta el día lunes, cuando volvamos con el ET39 te informa. Exactamente. Hasta el lunes. 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 Hasta el lunes.